Hola a todos, soy Katerina Hernández, estoy aquí con la nutricionista Stabila Hernández Cano y el Dr. José Rodríguez Feliz. Estamos en el Bill's War. Stabila, cuéntanos un poquito. En septiembre 28 vamos a tener un seminario que no se puede perder. Les vamos a enseñar cómo se va a nutrir a nivel celular, emocional y físico. No se lo pierdan. Lo esperamos. En septiembre 28.